¡Ahhh! 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 Muchas gracias, verdad que sí, muchas gracias. Ok, y llegó la hora de la sorpresa. ¿Cómo que le dio a mis pavos del mundo? El primero, ¿no? ¡El más de aquí! ¡El primero! ¡Vivo, pase! No, 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 moncito. ¡Japi! ¿Se siente la capacidad de hablar con el TES, ¿sabes o no? ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Lo único, peorado! ¡Yeah! ¡Ajá! Axel de Rabagaba, yeah! ¡Sí! Recluta, eso me emputa. Este hombre te ejecuta. Tus miedos aquí transmutan. Pocos son los que comen de esa fruta. Recluta, recluta, recluta. ¿Por qué me refuta? No te desea y nada discuta. Mente astuta o si no te recocutas. Te volteo. Tengo sapiencia. Dale, come, mieda. O si no vuelve y comienza. Hágase sin cuenta. Deje la indecencia. Que a los superiores se respetan. Todos están sucios y huelen feo. Cinco y no los veo. Tres y no los veo. Sé que tienen un sueño en San Amor feo. Porque si no volteo, volteo. Levántense a formar. Después vamos a trotar. ¿Por qué me mira mal? ¿O es que acaso quiere voltear? Cuidao se me volea. Porque si no usted se palanquea. En esta maravillosa odisea. Marica de rara que no tienes idea. ¿Su novia está allá? No la piense más. Esa dulce chica que con otro está. No se pelee con la realidad. Vuelva a ser fiel a Manuela. Sin ruta. Sin puta. De manera absoluta. Todos tus instintos se inmutan. Y no te deprimas porque pierdes reclutas. Porque pierdes reclutas. Ajá. Axel. De Raba. Capapache. Caiga ahí cometido de pecho. Y no pregunte por qué. Si lo haces, te pongo a hacer. 50 o 100. Tu viniste a que obedecer. Tal vez aún no lo puedes creer. Soy más antiguo o superior a usted. Tú eres un recluta. Obedéceme. Recluta. Eso me emputa. Este hombre te ejecuta. Tus miedos aquí transmutan. Pocos son los que comen de esta fruta. Recluta. 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 Porque me refuta. Obedece y nada discuta. Tenmente explotado si no te retocutas. Yeah. Un saludo para mi general Rodríguez, papá. De ahí para abajo todos son unos reclutas. Sí. Axel. El de rap acá, papá. Yeah. Para todos los soldados de Colombia. Sí. Y el mundo. Por supuesto, papá. Reclutas. Ajá. Yeah. Done. Yeah. No, 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 no. We no... No, no. Gracias.